Y nuestra selección, la selección Colombia, enfrentará a Argentina mañana. Hace 12 años no le gana Colombia a Argentina por Copa América y mañana tendrá una gran oportunidad con una selección que gusta, con una selección que algunos la pintan como favorita. El presente de la tricolor alienta. Sabemos que nuestro país está a la expectativa, estamos muy contentos con el trabajo que se ha venido haciendo. El rival de la primera fecha motiva. Nosotros en este momento nos concentramos en nuestro trabajo, en ir paso a paso. El grupo le cree al nuevo director técnico. Todos los jugadores, los 11 más los 3 que entran y los que estén afuera, demos todo y luchemos para conseguir ese objetivo. Y luego de una semana de preparaciones, Salvador Bahía, todo está listo para que la selección que dirige Queiroz demuestre para qué está hecha. Hace muchísimo tiempo no se le gana a Argentina, pero tenemos que seguir luchando. Creo que estamos más cerca. Colombia debutará mañana ante Argentina a las 5 de la tarde en el Arena Fontenova de Salvador Bahía.